Buenas y bienvenidos de nuevo a este canal, hoy os traigo un nuevo episodio del noticiario otaku, pero antes de empezar a anunciar que esta serie será estrenada cada lunes a las 12 de la noche hora española, ahora si, dentro, dentro. Ya lo anunciaba hace una semana, pero finalmente es oficial. El evento Animes Japan 2020 es cancelado a causa del coronavirus. La organización se ha limitado a atender las instrucciones del gobierno japonés para contener el brote de virus en el país. Otros eventos como los conciertos de Love Lives también han sido cancelados. Crunchyroll ha publicado dos vídeos promocionales para adaptación al anime Tower of Gods. En los vídeos se revela que Crunchyroll está participando en la producción y que Telecom Animation Film estará a cargo de la animación. El proyecto será estrenado en el mes de abril. Novo vídeo promocional para el anime One Room. Confirmando así la producción de una tercera temporada. Esta nueva temporada será estrenada este año, pero todavía no existe una fecha exacta. Aniplex ha revelado un nuevo vídeo promocional para anunciar el anime original Warlords of Sigridrifa. La fecha de estreno para la serie aún ha sido revelada. Eso sí, han revelado el primer visual para la serie, el cual tendréis en pantalla. Novo vídeo promocional para la adaptación al anime del manga Kanojo Okarishimasu. Si has llegado hasta este punto del vídeo, suscríbete, deja tu like y dime cuál de estas noticias te ha impactado más. Ahora sí, continuamos con el vídeo. El vídeo presenta al personaje Chizuru Mizuhara y ya han confirmado que el proyecto será estrenado en el mes de julio de este año. Confirmado que el manga The God of High School será adaptado al anime por los estudios MAPA y que Crunchyroll también participará en la producción. Y todo indica a que los estudios Production y G estarán al cargo de la animación. Ya tenemos fecha de estreno para la quinta temporada de Shokugeki no Souma. Esta nueva temporada será estrenada el 10 de abril de este año. Y acabamos la semana con un vídeo promocional para el anime original Listeners. El vídeo venía acompañado de una imagen en la que se muestra a los dos protagonistas. Este nuevo anime se estrenará el próximo 3 de abril. Y esto es todo por esta semana. Espero que os haya gustado, que dejéis vuestro like y hasta la próxima.